Buenas tardes, buenas noches. Mirad las últimas luces del día. No sé si veis allí los molinos mirando al norte. Viene cierto aire del norte. Y nada, que no entiendo yo este cambio de hora. Son las seis y media, dieciocho, treinta, hora española. Y ya es de noche. Sí que amanece un poco antes, pero no hay ni beneficio ni ganancia con esto. No entiendo por qué nos hacen pasar por este cambio de hora. Ahí hay nubarrones preciosos, claros y nubes. Y el cielo limpio, como queremos que esté. Bien, ya sabéis, muchos besicos desde España con cariño. Hoy es domingo, se termina la semana, comenzamos otra y voy a escuchar una canción, a ver si me la aprendo. Besicos. Besicos. Besicos.